Además creemos una cosa muy loca que es que los alumnos aprenden lo que nosotros creemos que les enseñamos y resulta que no es así. Los alumnos aprenden lo que quieren aprender, lo que pueden y no siempre necesariamente lo que nosotros creemos que les estamos enseñando. Siempre es muy importante saber quién es que está detrás de la producción de esa información, de dónde viene, cómo se produjo y qué nivel de seriedad tiene. Para eso, para nosotros es súper importante el trabajo con especialistas. No es solamente una cuestión de consultar las fuentes de información que ya esté publicada, sino también hablar con especialistas que te puedan asegurar que esa información es fiable, que se puede utilizar y cómo se tiene que interpretar. Bajo al respecto. En México predominan dos tipos de periodismo. Uno es la opinión. Los espacios de opinión son muy abundantes en el periodismo en México. Incluso diría que ser opinador de un medio termina siendo hasta más redituable económicamente porque se le paga mucho más que a un reportero. Y estas opiniones tienen un peso específico importante entre los lectores. Creo que este periodismo sin duda es importante, pero no contribuye a la revelación, no contribuye a la investigación. Son solo, con mucha frecuencia, una simple colección de adjetivos de más o menos calidad. Yo creo que las audiencias van a marcar el paso. Y creo que el periodismo tiene que estar detrás de eso, lo tiene que escuchar. Y lo que no tiene que hacer tampoco es ceder a un capricho sin fundamento. Creo que hay que analizar bien cuáles son las nuevas necesidades y las nuevas tendencias y poder brindar una novedad frente a eso o un cambio en lo que habitualmente hacíamos. La escuela es un espacio de socialización. La escuela tiene que encargarse de lo que se llama la socialización secundaria, es decir, continuar la tarea socializadora, es decir, de adaptación del niño para encajar perfectamente en la sociedad que inició la familia. En los duros tiempos contemporáneos que vivimos, donde se plantean muchos nuevos desafíos, el trabajo comunitario creativo es de gran potencialidad y además es lo que, a mi modo de ver, nos puede salvar de situaciones muy difíciles. Hoy no hay la posibilidad de que el ser humano se salve como individuo, se salva comunitariamente. Y también es necesario crear nuevas estrategias, nuevos modos de, no ya solo supervivencia, sino de convivencia creativa que incluya a vastos sectores de población. Bueno, son tres aspectos que confluyen en todo lo que tiene que ver con cómo un niño ingresa al mundo, cómo un niño ingresa en este caso a una escuela, cómo un niño es tomado desde que nace con una discapacidad o desde que la adquiere, cómo es tomado por su familia, cómo es tomado por el entorno social donde él se desenvuelve, cómo es tomado también en la escuela, que es una de las primeras instituciones donde todos los seres humanos nos insertamos como seres sociales. Entonces, todo esto es pensar en un complejo, un tramado de situaciones que van más allá del déficit también, o sea, más allá de que un niño pueda tener un síndrome de Down o que puedan tener un autismo, una psicosis, van más allá de esto, sino que tiene que ver con cómo esa patología o esa discapacidad es tomada por los otros. Los cambios de las culturas es enseñarle a los chicos a pensar, así de simple. Cuando un niño o un adolescente aprende a pensar por sí mismo, empieza a construir su propia autonomía. La autonomía es una valoración importante de la identidad, una de las más importantes, que tiene que ver con poder hacerse cargo de las propias decisiones, asumir las consecuencias nobles y no nobles de las decisiones que tomo, saber discernir entre una opción y otra. Digo, y esto se educa de una forma especial en la escuela que excede lo que los papás de los chicos pueden hacer en sus casas. Yo creo que el gran cambio que estamos enfrentando ahora es la digitalización de la televisión, que significa el fin de la televisión analógica, la creación de canales digitales, pero también la creación de canales digitales como Netflix, y todo eso está desordenando mucho el panorama de la televisión, con hipótesis de que el cable va a ser el área más afectada en estos cambios, que la televisión digital en los países va a seguir persistiendo con contenidos nacionales, informativos, y que la ficción se está desplazando fuertemente a Netflix. Entonces ahí hay un panorama de cambios fuertes que yo creo que va a durar bastantes años. Los docentes vivimos trabajando con chicos y sus cerebros, ¿no? Sus cerebros implican lo cognitivo y lo emocional, y sabemos tan poco de eso, ¿no? Estamos tan poquitos formados en esto de lo biológico con lo que estamos trabajando, y nos reafirma tanto lo que venimos haciendo desde lo psicológico y desde la educación. Algo que me sorprendió mucho cuando empecé a estudiar neurociencias es lo poco biologicista, ¿no? Y cómo nos da muchas herramientas para entender mejor el aprendizaje y la famosa caja negra de la que hablábamos antes de los alumnos, ¿no? ¡Gracias!